Hola que tal amigos, espero que estén super bien, el día de hoy yo estoy desvelado, en serio desveladísimo me dormí a las 4 de la mañana y me levanté a las 8 de la mañana porque hoy tengo un vuelo a Tijuana a la bella ciudad de Tijuana, estoy muy emocionado porque voy a ver a mi padre de nuevo, a mi hermana de nuevo y pues eso me emociona, y a mi madrastra también la voy a ver, estoy emocionado porque los quiero mucho ¿y cuándo estás? porque me avientas la ya, aquí vengo con mi uber, miren, aquí mi uber, mi uber ya me lleva en camino al aeropuerto uber algo que quieras decir aquí entiendanlas, si son las madres, son un poco celosas cuando uno menciona a la madrastra, pero igual se quiere a las 2 pero bueno amigos, para este viaje a Tijuana tengo que hacer varias cositas interesantes por ahí por ahí en estos días tengo que hacer unas grabaciones pues chéveres y voy a aprovechar para ver a mi familia, obviamente ayer le pregunté a mi papá que qué iban a hacer hoy, me dijo que mi hermana hoy baila en la televisión lo voy a documentar para que ustedes vean cómo baila mi hermanita así que amigos acompáñenme una vez más a una aventura conmigo, un día con pantoja de hecho quiero saber si les gusta que haga pues un día con pantoja, dejen su lindo like acá abajito si les gusta y bueno pues ya acompáñenme mis señores y bueno chicos llegué tarde al aeropuerto, ya llegó mi vuelo así que yo me voy a volar la parte que más oye del aeropuerto la parte que más odio del aeropuerto a a a a a a a Música Amigos como pueden darse cuenta acabo de jugar Tengo la cara así de morro porque me quedo dormido casi todo el vuelo Pero bueno, es una cosa hermosa No creo que de nada eh Ok, bueno Me parece que ya viene mi padre por mi, ya le marqué Debe estar aquí afuera en que no, pues tengo que esperarlo A ver si no se para el día, vamos a darle Mi padre no ha llegado Esperemoslo Chicos pues al fin mi padre ya me recogió a que me voy a poner En carita a mi papá Te soñaba Mucho Chachito Me gusta jugar con ellos Ya estoy en la escuela de mi hermana Estoy en su salón de baile Vamos a encontrarla Debe estar bailando Ay mamita Te quiero ver bailar mami baila Te quiero ver bailar baila 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 No pues ya no quiso bailar, le dio vergüenza Vamos a entenderla, tiene 6 años Vamos a ver que chilo, a ver, a ver, a ver ¿me enseñas? a ver así, ¿y hago así? nada ay, no puedo el otro día te enseñé el ciclón si, el otro día me enseñaste a chiflar y si pude, pero esto no puedo, está muy difícil es fácil se me hace difícil, yo no puedo hacer cosas el hogar está fuerte gracias hermana por enseñarme, que bien ya me enseñaste a chiflar, que más me has enseñado? ah, truenar los dedos tú me enseñaste a truenar los dedos, ¿te acuerdas? si, mire esto a ver hombre, estaba bien chilo no, ¿estás lista? si para bailar sí como un b cementerio como toda una famosa no se me da cuenta que varianas grandes no se me da cuenta que varianas grandes caminando ahí Aquí podemos ver a esta princesa ensayando Mi hermanito está chiquita, es la más chiquita de todas las que bailan Tiene 6 añitos apenas, lo acaba de cumplir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A este video si creen que mi hermanita baila muy bien para ser una niña de kinder ¿verdad mi amor? Acabo de cumplir 6 añitos. 6 añitos mi bebe. Ahora nos dirigimos a comer porque después de la cansadota que salió mi hermana pues tiene hambre ¿verdad mi amor? Y luego vamos a ir ¿a dónde? A playa. Vamos a ir para allá. Chicos pues ya comimos y ahora vamos a que mi hermanita brinque, yo también voy a brincar obviamente Pero vamos a consentir a la nena, aunque no siento que es buena idea brincar después de haber comido O sea no tiene ni 20 minutos que comimos, tengo la panza super llena, voy a vomitar ¿Tú está llena? ¡Ew! Seguirá bajando ¿eh? ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Uy! 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 Mi hermana, la cara de mi hermana de WTF Vente hermosa Yo soy grabada Ustedes sonos un día con Pantoja ¡Ay, cabrón mio! Todos vean sus videos, suscríbanse y denle like a sus videos ¡Ah! ¡Perfecto! Va a encantar, cuídense chicas Adiós Adiós mi amor, sigamos, sigamos ¡Vámonos! Bueno, estamos por llegar al lugar de los hechos y nos vamos a divertir Miren este lugar Brinca ¡Dale! ¡Dale! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No, vean! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Me está matando! Vean estos acróbatas. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Uno es chilo! ¡Míralo! ¡Todo lo que uno no puede hacer! Lo hacen estos niños de ahora Un truco, tu te la rifa Uy, papá ¿Cómo? Juan Pan de Dios Juan de Dios Pantoja No sé si estaba burlando de mi O en verdad se confundió Viviré con ese Ustedes opinen ¿Qué creen? ¿Se burló o se confundió? Comenten, voy a estar leyendo Yo soy muy inocente para darme cuenta Me golpeaste aquí Báilala Síguele, síguele Mírala Buena pavela Lo traemos en la sangre señores Y bueno amigos Pues esto fue un día con Pantoja Y con mi hermana, espero que les haya gustado Estuvo muy increíble Y pues ya Les quiero decir algo muy importante ¿Se acuerdan que en el video pasado Les enseñe que estaba grabando El video de Dile Mentiras La canción, el musical? Pues les tengo noticias, no lo voy a subir aquí a mi canal Porque se me hizo más limpio hacer un canal nuevo Para ahí subir pues las canciones que esté grabando Entonces, aquí en la pantalla A ver, compren Naomi Aquí donde está la Naomi Les va a aparecer el nombre de mi canal nuevo Pero yo también se los voy a decir Para que lo puedan buscar ahí en el buscador de YouTube JD Pantoja O sea, JD Pantoja Es mi nuevo apodo Guárdenselo bien eh Otra cosa Va a haber una sorpresa aquí en mi canal En estos días Porque voy a comprar dos celulares Y los voy a sortear entre ustedes Se los voy a regalar a ustedes Entre los que se suscriban a mi canal De JD Pantoja Y activen las notificaciones El sorteo luego les explico Pero estén muy pendientes Porque no quiero que se lo pierdan Y bueno pues ya saben Si les gustó este video Dejen su lindo like Y si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas Y los quiero mucho Los quiere mucho mi hermana Te invito a que te suscribas a este canal Hoy me gustaría que fueran el cartel De esta bonita familia Que tanto amo Por ahí abajo hay un botón Que dice Suscribirse Y te suscribes Y bueno pues ya Nos vemos hasta la próxima Bye